La caída actual de los mercados representa una oportunidad, creo que responder esta pregunta es importante porque responderla significa dinero y es lo que intentaremos hacer a continuación. Antes de comenzar, recuerda que si este tipo de videos te aportan valor, dejarnos un gran pulgar arriba, compartir nuestro contenido en tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal, por favor, considera suscribirte. Las dos cuestiones principales o los dos drivers más importantes que han provocado la caída actual en el precio de los activos financieros en los mercados son las siguientes. La primera de ellas, y es la primera parte de la caída, tiene muchísimo que ver con una potencial subida rápida en los tipos de interés y esto como respuesta frente a un entorno cada vez más inflacionario. Y la segunda variable que ha provocado sobre todo la caída hacia el final del movimiento, tiene que ver con el conflicto militar en Ucrania. Este segundo punto ya lo hemos comentado, expuesto y explicado en algunos videos anteriores en este mismo canal, te sugiero revisarlos, son este, este y este. Entonces, habiendo explicado ese segundo punto, enfoquémonos en el primero. Y es como los mercados han estado descontando una posible subida en los tipos de interés, que podría incluso llegar a ser de gran magnitud con el objetivo de atacar las actuales presiones inflacionarias que existen en distintas economías, especialmente en los Estados Unidos y en economías europeas. Por lo tanto, estamos en un entorno en el cual no solamente subirían los tipos de interés como respuesta a este entorno inflacionario, sino que además se retirarían los estímulos monetarios. A esto último se le denomina tapering y estas dos variables, subida en los tipos de interés más retiro de los estímulos monetarios, provocaría el desapalancamiento del mercado y a su vez el enfriamiento de la economía. Pero el conflicto militar en Ucrania y la decisión del gobierno ruso de ocupar o de invadir de manera completa el país, ha introducido dos elementos adicionales a este entorno inflacionario, y es la fuerte subida en los precios del petróleo y del gas. Centrémonos en el precio del petróleo, que tal como se aprecia en el gráfico que están observando ahora mismo, al momento de grabar este video ha alcanzado niveles máximos de 116 dólares para la referencia West Texas. El nivel de 16 dólares por barril nos alcanzaba desde el año 2011. El precio del petróleo es considerado como un elemento inflacionario dentro de la economía porque es un componente importante dentro de la cadena logística. Pensemoslo de la siguiente manera, todos los productos son transportados por carretera, por mar y por aire, y la mayoría de estos transportes utilizan derivados del petróleo para poder moverse, para poder ponerse en marcha. Por lo tanto, uno de los elementos más importantes dentro de la estructura de costos de la cadena logística es el precio del combustible, que a su vez está fuertemente correlacionado con el precio del petróleo. Si el precio del petróleo sube como ahora mismo lo está haciendo, lógicamente los costos asociados a la cadena logística también subirán, y estos costos a su vez se traspasan a los productos cuando son vendidos a los consumidores. Y en ese sentido, aparentemente, una subida en los precios del petróleo inmediatamente tendría que ser interpretada como un aumento de las presiones inflacionarias, y por lo tanto aumenta a su vez la probabilidad de un incremento acelerado en los tipos de interés, o incluso incrementar la magnitud de esta subida de los tipos de interés. Pero podría ser que las cosas no sean así, y esto es bueno para los mercados. Antes de continuar, informarles que el próximo 19 de marzo comenzamos nuestro seminario, ¿Cómo crecer una cuenta pequeña de trading? Creo que la mayoría de nosotros comenzamos con una cuenta pequeña con el broker, y en ese momento es muy importante conocer cuáles son las estrategias más convenientes para utilizar en esas circunstancias, que es cuando apenas estamos comenzando. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Si deseas participar, escríbenos un correo electrónico a info.experium.es Y para explicarlo un poco mejor, aquí debo mencionar el concepto de restricciones presupuestarias. En términos generales, cuando hacemos referencia a restricciones presupuestarias, lo que estamos diciendo es que muy probablemente, teniendo en cuenta que los ingresos permanecen constantes, si el costo o el gasto en determinados productos o servicios que consumen las familias, si ese costo es elevado, probablemente las familias lo pagarán porque lo necesitan, pero ese aumento en ese costo de productos o servicios, ese aumento será compensado con una reducción en el gasto de las familias en otras áreas de su vida. Si los ingresos permanecen constantes, un aumento en los costos de unos productos, las familias lo podrían compensar con una reducción en el gasto de otros productos. Por ejemplo, si anteriormente gastábamos 50 dólares en llenar el tanque de nuestro auto, pero como consecuencia de este incremento desproporcionado en el precio del petróleo, ya no nos cuesta 50 dólares llenar el auto, sino que nos cuesta 100 dólares, esta diferencia de 50 dólares adicionales llenando el tanque de nuestro auto, seguramente lo compensaremos con una reducción de 50 dólares en el gasto en otras áreas de nuestra vida, si nuestros ingresos permanecen constantes. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que aunque en apariencia una subida en los precios del petróleo, que a su vez trae como consecuencia una subida en los precios de la gasolina, y esto a su vez encarece la cadena logística, y esto se traduce en el encarecimiento de los productos, aunque en principio un aumento en el precio del petróleo conduce a mayor inflación, por restricciones presupuestarias, podría ser que estos puntos porcentuales de mayor inflación que nos agrega el petróleo, son compensados con menores puntos de inflación en otras áreas de la economía, sencillamente porque las familias consumen menos de otros productos o servicios. Pero es que además hay que tener en cuenta otro elemento, la mayoría de los países que son grandes consumidores de materias primas energéticas, esos países no son productores de esas materias primas energéticas, por lo cual todo su gasto en petróleo y en sus derivados, todos estos dólares o estos euros, salen de la economía, salen del país, y se convierten en una transferencia directa de riqueza hacia los países productores de petróleo. Aquí hay que tener en mente entonces dos situaciones, la primera de ellas es que se aumenta el gasto, por ejemplo en la gasolina, reduce el gasto en otras áreas de la economía, y esto de por sí enfría la economía. Pero es que además este aumento en el gasto, estos dólares adicionales o estos euros adicionales que se gastan en energéticos, no se quedan en la economía para mayor consumo, porque estos países no son productores, los dólares o los euros salen de la economía, y por lo tanto se contribuye a enfriar la economía. ¿Cuál es la dirección del análisis que yo quiero que ustedes me entiendan? Que la subida en el precio del petróleo conducirá no a una mayor inflación necesariamente, sino que propiciará el enfriamiento de las economías. Y a este enfriamiento de las economías contribuirá también el conflicto militar en Ucrania, sencillamente porque las expectativas de los consumidores, de los emprendedores, de los empresarios y de los inversionistas son negativas acerca del futuro. Los consumidores aplazarán decisiones de compra, los inversionistas no invertirán, y los emprendedores y los empresarios probablemente no llevarán muchos proyectos a cabo. Esto también conduce al enfriamiento de la economía. ¿Hacia dónde los quiero llevar? A que el conflicto en Ucrania ha propiciado este fuerte aumento en el precio de materias primas energéticas, pero a su vez el conflicto más el aumento en el precio de las materias primas energéticas conducirán al enfriamiento de las economías. Y esto a su vez al enfriamiento de la demanda y, por lo tanto, al enfriamiento de las presiones inflacionarias. Si esta hipótesis es correcta, muy probablemente los tipos de interés no subirán tan rápido como el mercado se lo piensa, y muy probablemente los estímulos monetarios no serán retirados tan rápido como el mercado cree. Y si esto es así, tenemos dos elementos de análisis. El primero de ellos, ¿qué es lo peor que podría ocurrir? Una guerra, pero en este caso una guerra entre dos potencias nucleares. Descartamos esta hipótesis porque si ocurre una guerra nuclear sería la última. Eso lo explicamos en un video anterior. La segunda hipótesis tiene que ver con la subida en los tipos de interés. Por la hipótesis que acabamos de analizar, probablemente esta subida de intereses no ocurrirá tan rápido como el mercado cree, y no con la magnitud con la que el mercado lo ha descontado. Si las dos principales variables que los mercados han utilizado para descontar a la baja el precio de los activos no ocurren, Entonces, en ese tipo de situación, el retroceso actual de los activos sería una ventana de oportunidad. ¿Podría estar equivocado? Por favor, déjalo en los comentarios. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que esta hipótesis puede ser válida? ¿Puede ser que la correlación es la correcta? ¿Crees que esto de verdad es una oportunidad? ¿O que es la antesala a una situación mucho más peligrosa? Escríbelo en los comentarios. Si este video te ha gustado, por favor, déjanos un gran pulgar arriba. De esta manera, YouTube compartirá nuestro contenido con más gente y así podremos crecer esta comunidad. Comparte este video en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Para las personas que desean continuar en su proceso de aprendizaje sobre inversiones o sobre trading, aquí debajo les dejo un link a nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 videos con los conceptos y los principios básicos de las inversiones y del trading que todos deberíamos aprender y comprender cuando apenas estamos comenzando. Si te interesa, solicítalo y lo enviaremos a tu correo electrónico. Ahora sí me despido, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.